Después la mañanita es a nuestro santo Un aplauso a San Judas Tadeo Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Ya viene amaneciendo Ya en la luz del día anunció Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirle adiós Volaron cuatro palomas Por otras vidas las ciudades Y por ser día de San Judas Le deseamos felicidades Con jazmines Y por ser día de San Judas Te venimos a cantar El aplauso a nuestro San Judas Tadeo Que lo estamos celebrando aquí en la familia Ochoa Esquivel Que le está agradeciendo todos los beneficios recibidos Bien, ahora vamos a bendecir los alimentos Y enseguida, enseguida inmediatamente vamos a cantarle alabanzas a nuestro